Un grupo de manifestantes bloquearon temporalmente la carretera que conecta de Tesonapa con Laguna Chica como medida de presión en respuesta a supuestos abusos por parte del ejército y la marina. Los manifestantes visiblemente indignados optaron por directas para expresar su descontento, llevando a cabo una manifestación que interrumpió el tráfico en la zona. La protesta que se desencadenó debido a la alegación de abuso por parte de las fuerzas de seguridad tomó un giro intenso cuando los manifestantes quemaron neumáticos en medio de la carretera, bloqueando el paso de vehículos y creando una situación de tensión palpable en la zona.